Existen algunos lugares en el universo donde puedes terminar convertido en cenizas, morir congelado o completamente aplastado por la gravedad. Y ahora, estás a punto de ir a visitarlos. ¿Qué condiciones hacen que algunos de estos exoplanetas sean tan peligrosos? ¿Qué pasaría si pusieras un pie sobre alguno de ellos? ¿Y cuál es el planeta que te dejaría hecho cenizas? Esto es, ¿qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería. Si visitaras los planetas más peligrosos de la galaxia. La Tierra habita la preciosa zona de Ricitos de Oro del Sistema Solar. Esto se debe a que su órbita está a una distancia del Sol que permite la existencia de agua en estado líquido en la superficie. Y ya sabes, agua es igual a vida. Mientras continuamos con la búsqueda de otros planetas que puedan albergar vida, hemos dado con algunos que son tan peligrosos que fácilmente podemos descartarlos de la lista de posibles reemplazos de la Tierra. Entonces, ¿por qué no emprender un viaje mortal a través del espacio para comprobarlo? ¿Estás listo o no? Comencemos con un planeta que no orbita una, sino dos estrellas. Y escucha esto. La masa combinada de este sistema estelar binario es 5 a 6 veces la de nuestro Sol. Ahora, si la más grande de las dos estrellas, B-Cen-A, se colocara en el centro de nuestro Sistema Solar, sería lo suficientemente caliente como para derretir las rocas aquí en la Tierra. Afortunadamente, este exoplaneta y sus soles están tan, pero tan lejos, que no tienes que preocuparte porque no suceda algo aquí en la Tierra. ¿Y sabes qué hace que este planeta sea letal? Bueno, B-Cen-A, B-B es gaseoso, como Júpiter. No tiene una superficie en la que puedas existir y cuanto más entraras, más podrías terminar aplastado. A solo 692 kilómetros dentro de sus nubes, sentirías una presión atmosférica equivalente a 1,100 veces la de la Tierra. Kepler-36b Imagina una supertierra con una masa de casi cuatro planetas Tierra combinados. Orbita alrededor de su estrella en solo 14 días y está demasiado cerca para estar en la zona habitable. Pero no, nada de eso es lo que lo vuelve tan peligroso. Verás, Kepler-36b y su vecino Kepler-36c vienen en combo. A veces, su separación es de menos de 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto significa que, en el cielo nocturno, verías cómo ese planeta pareciera estar encima tuyo. Y es que esta proximidad provoca enormes mareas gravitatorias. Tanto así, que deforman a los dos planetas. ¿Y el resultado? Bueno, si hicieras una escala aquí, probablemente morirías por causa de las innumerables y épicas erupciones volcánicas que ocurren en su superficie. Este exoplaneta tiene una masa de cinco veces y media la de la Tierra. Tarda nueve años en completar una órbita y está ubicado lejos de la zona habitable de su tenue estrella. Es decir, que tiene mucho en común con uno de los planetas de nuestro vecindario, Neptuno. Para visitar este gélido mundo, necesitarías un traje especial con calefacción incluida. Las temperaturas serían de unos 220 grados Celsius bajo cero. Para que tengas una referencia, eso es más frío que el nitrógeno líquido. Si accidentalmente inhalaras la atmósfera de este exoplaneta, tus labios se quemarían instantáneamente por el frío y tus mejillas y la lengua se te congelarían antes de que pudieras darte cuenta. Y si te quedas unos segundos más, podrías destruir el interior de tu boca, garganta y vías respiratorias. K2-141 b Prepárate para completar una órbita estelar en pocas horas, porque este exoplaneta le da la vuelta a su Sol en solo un tercio de un día terrestre. Es decir, que lo hace cada 7 horas aproximadamente. K2-141 b está casi 140 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Y a esto se suma que los dos cuerpos celestes están bloqueados por las mareas. Esto significa que uno de sus lados siempre mira a la estrella. Del lado caliente, las temperaturas pueden ascender hasta los 3.000 grados Celsius, por lo que tu cuerpo se prendería en llamas muy rápidamente. A esto se suma un océano de magma de hasta 100 kilómetros de profundidad, una atmósfera de roca vaporizada y vientos supersónicos con velocidades de hasta 5.000 kilómetros por hora. Del lado más frío, las temperaturas caerían en picada hasta los 200 grados Celsius bajo cero. Si aterrizaras aquí, estarías expuesto a una permanente lluvia de rocas cayendo del cielo, y sus golpes serían más rápidos que las balas de un arma. Bueno, este exoplaneta sería uno de los lugares más locos en los que podrías detenerte. Este gigante gaseoso tiene una masa de casi una vez y media la de Júpiter. Sin embargo, se encuentra unas 40 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Al llegar, te encontrarías con una temperatura superficial de unos 1.725 grados Celsius. Esto es tan caliente que el hierro se evapora, formando nubes en la atmósfera superior. Revisa bien el pronóstico del clima antes de abandonar tu nave, o podrías quedar atrapado en una tormenta de hierro fundido que podría quemarte vivo. KELT-9b Si pensabas que eso fue caliente, prepárate para esto. KELT-9b es un gigante gaseoso bloqueado por mareas que recibe 44.000 veces más energía de su estrella que la que recibe la Tierra del Sol. Del lado diurno, las temperaturas podrían alcanzar los 4.315 grados Celsius. Eso lo haría más caliente que la mayoría de las estrellas. Incluso las moléculas de hidrógeno no podrían permanecer intactas. Aquí desaparecerías en menos de un milisegundo. PSRB-1257-12 Los púlsares son estrellas de neutrones de rotación rápida que regularmente emiten pulsos de radiación electromagnética. Este exoplaneta orbita un púlsar. Entonces, si aterrizaras aquí, recibirías una lluvia de radiación que va desde las gamas visibles del espectro de luz hasta rayos X o incluso rayos gamma. Ubicada a 980 años luz de distancia en la constelación de Virgo, el púlsar gira a la increíble velocidad de 161 veces por segundo. Y también es uno de los exoplanetas más pequeños jamás encontrados. Mira, es tan pequeño que casi no tiene gravedad suficiente para mantener todo en su lugar. Aquí la radiación sería la responsable de tu triste final. Los síntomas de contaminación radioactiva aguda se verían en cuestión de horas y experimentarías náuseas, confusión y hasta pérdida del conocimiento. Si te quedaras tan solo tres días, terminarías en un coma o muerto. HD189733B No dejes que este hermoso planeta azul cobalto te engañe, porque este es el más letal de todos. Por el color, podrías pensar que es un océano, pero lo que verías serían nubes altas llenas de partículas de silicato. Y estas partículas destrozarían tu cuerpo en segundos. Los vientos aquí soplan a velocidades de hasta 8.700 kilómetros por hora. Eso es unas 7 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y si el viento no llegara a matarte, la lluvia de cristales sí que lo haría. Todo ese silicato te golpearía a miles de kilómetros por hora y perforaría tu cuerpo sin parar. Bueno, ya hicimos el tour. Ya conocemos estos planetas y aprendimos cosas fascinantes y horrorosas a la vez. Ahora, ¿por qué no exploramos algo de nuestro vecindario? ¿Cómo pasar un día en cada planeta del Sistema Solar? Bueno, nos vemos en el próximo episodio de… Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.